Hola chicos, Mates 28. En el capítulo, en el vídeo anterior, hemos aprendido a cazar primos y los hemos metido en un cuadro de honor. Por supuesto, ese cuadro de honor se puede ampliar muchísimo. Hubo un sabio griego que construyó como una red de números todos y dos. creo que hizo hasta 200 o más y luego enseñó un truco para ir tachando todos los que no eran primos a lo mejor algún día lo hacemos y al final todos los que se quedaban sin tachar eran los primos bueno, nosotros podremos encontrar alguno más, pero ya si lo encontramos por casualidad al cuadro que no, con esto yo creo que podemos ya defendernos creo, creo que podemos defendernos a ver vamos a hacer algún jack destripador jack destripador nos permitía coger un número que se yo, el 240 y ver cuáles eran todas sus piezas todas sus piezas ¿en qué consiste? ir probando entre los primos decimos vamos a probarte entre 2 240 que sí que eres divisible porque acabas en 0 así que tú te dividimos entre 2 y dividíamos directamente recuerda 2 entre 2 a 1 y vamos poniendo aquí lo del cociente no queda ninguna ¿eh? 0 al cociente bajo la cifra siguiente que no hay más por lo tanto ya está hecho 120 tú tienes otro 2 porque también acabas en 0 pues nada y entonces ahora cogeríamos el 1 y el 2 12 entre 2 a 6 bajaríamos el 0 no cabe a 0 60 así que acabando en 0 pues seguimos con el primero mientras tengamos con el primero no pasemos nunca al segundo ¿eh? o sea, tenemos que eliminar sacarle al 240 todos los doces que tenga vamos a ver cuántos tiene 60 entre 2 ya, de memoria a 3 y a 0 30 acabas en 0 también eres entre 2 a 1 pero ahora sobraría 1 ese 1 que queda con el 0 que bajaría a su lado sería 10 10 entre 2 a 5 y ahora sí que no sobraría ninguna 15 ya no tienes más 2 tú tú no eres par no tienes más 2 puedes tener algún 3 ya lo creo primero porque estás en la tabla del 3 que eres 3 por 5 eso seguro segundo porque se cumple lo del criterio lo del truco de divisibilidad que era que si sumábamos tus cifras daba un número que se podía entre 3 1 y 5 o 6 el 6 se puede entre 3 pues tú también entre 3 a 5 ¿ves cómo te has podido? bien y el 5 cuando ha salido un primo no busques ya más que sí mismo diré 5 tú ya solo te quedan 2 divisores no te pongo el 1 porque me puedo volver loco mira si te pongo el 1 darías 5 entre 1 a 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 5 podría llegar a morirme a los 100 años y estaría dividiendo entre 1 a 5 entre 1 a 5 entre 1 a 5 pero sin embargo si te divido entre ti mismo ¿eh? 5 entre 5 a 1 y cuando aparece el 1 aquí dijimos alarma plim 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 ya está señores hemos descubierto todas las piezas del 240 o sea que podemos decir 240 ¿sabes quién eres? te hemos cascado te hemos degollado asesinado cortado en piezas con nuestro destripador ¿eh? y resulta que eres un 2 por otro 2 por otro 2 por otro 2 por un 3 y por un 5 ¡oh! ¡qué número más pequeñajos! pequeñajos por importantes que son los principales si multiplicamos todos nos das tú nos das 240 ya te tenemos descompuesto otro número más grande el 13.860 madre aquí sí que nos va a salir un super jack el 13.860 como va 0 entre 2 13 a 6 bajas queda el 1 bajas el 8 18 entre 2 a 9 no queda nada dado justo 6 entre 2 a 3 no queda nada bajas el 0 daría a 0 por lo tanto no cabe y ahí se quedaría el 0 pero del resto 0 acaba en 0 otro 2 a 3 y da justo a 4 pero queda 1 con el 3 13 13 entre 2 a 6 queda 1 el 1 con el 0 forma 10 entre 2 a 5 ¡ah! mira, mira acaba en 5 será entre 5 oye seguro que es entre 5 sí porque acaba en 5 pero ¿quién te dice que no es divisible por 3? vamos a sumar sus cifras 3 y 4 7 7 y 6 13 13 y 5 18 el 18 está en la tabla del 3 sí señor por lo tanto este número se puede entre 3 y si no ya lo verás mira 3 entre 3 a 1 no queda nada 4 entre 3 a 1 pero queda 1 que con el 6 forma 16 16 entre 3 a 5 y queda 1 ese 1 ese 1 con el 5 forma 15 15 entre 3 a 5 y da justito ¿ves cómo ha sido entre 3? o entre 5 entre 5 espérate que a lo mejor tiene otro 3 vamos a sumar sus cifras 1 y 1 2 2 y 5 7 7 y 5 12 el 12 está en la tabla del 3 sí por lo tanto otro 3 cogemos el 11 y sería a 3 pero quedarían 2 ¿eh? en vez de 11 ese 2 ese 2 con el 5 que baja 25 25 entre 3 a 8 que son 24 a 25 1 queda 1 ese 1 con el 5 que baja al lado son 15 15 entre 3 a 5 justas tendrá otro 3 3 y 8 11 11 y 5 16 ¿el 16 está en la tabla del 3? no pues ya no intentes entre 3 porque no se puede entre 3 ahora sí ahora pasamos al siguiente decimos entre 5 sí señor ¿por qué? porque acaba en 5 si acabas en 0 también así que entre 5 cogemos los 2 38 entre 5 a 7 por 5 35 a 38 3 ese 3 con el 5 que baja hace 35 35 entre 5 a 7 hombre el 77 ya no se puede entre 5 oye ¿se podrá entre 2? no, no ya no puede mira si ya te han salido todos los 2 y todos los 3 no busques otra vez ni 2 ni 3 esta es la ventaja que nos da el Jack que lo que has intentado una vez ya te sirve para luego a no ser que hayas hecho algo mal que te hayas saltado alguno que hayas pasado a probar entre 5 sin haber probado entre 3 pero si tú has ido siguiendo probando uno por uno descuida que ya no te saldrá ninguno pequeño entre 7 pues probemos entre 7 probemos entre 7 y queda 7 entre 7 a 1 no queda nada bajo el 7 7 entre 7 a 1 y no queda nada 11 claro 11 por 7 son 77 justo 7 ya no hay más 7 es ah está el 11 entonces no busquen más será 11 entre 11 11 entre 11 a 1 justico y cuando suene el 1 alarma fíjate el 13.860 es 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7 y por 11 lo hemos descompuesto otro el 4.950 4.950 vamos a ver le hacemos un jack el último por hoy que luego queremos hacer bodas bodas de fracciones de aquellas tan interesantes acaba en 0 entre 2 a 2 por 2 es 4 al 4 es 0 no queda nada bajo el 9 a 4 pero queda 1 con el 5 hace 15 15 entre 2 a 7 y queda 1 porque 7 por 2 es 14 ese 1 con el 0 que baja es 10 10 entre 2 a 5 ya no tiene más 2 pasamos al 3 ya sé que se puede entre 5 no seas ansioso vamos a ver entre 3 sumamos las cifras 2 y 4 6 6 y 7 13 13 y 5 18 el 18 sí que se puede entre 3 pues el también y tendremos 24 entre 3 a 8 justos no sobra nada 7 entre 3 a 2 pero sobra 1 y el 1 con el 5 forma 15 15 entre 3 a 5 probamos otra vez entre 3 8 y 2 10 10 y 5 15 pues hay otro 3 8 entre 3 a 2 quedan 2 22 entre 3 a 7 pero queda 1 el 1 con el 5 15 15 entre 3 a 5 habrá más 3 2 y 7 9 9 y 5 14 el 14 no está en la tabla del 3 se acabaron los 3 al siguiente al 5 que seguro que sí se puede 27 entre 5 a 5 quedan 2 ese 2 con el 5 forma 25 25 entre 5 a 5 otra vez entre 5 a 1 y a 1 nos ha salido un primo pues 11 entre 11 a 1 y ahora ya podremos decir que el 4.950 es un 2 por un 3 por un 3 por un 5 por un 5 y por un 11 señores hemos estado descomponiendo en factores primos con nuestro amigo Jack el Destripador ok ok